La blanca arena que lame el mar Su pequeña abuela no vuelve mal Voy con un tema muy bello del repertorio de Mercedes Sosa y del repertorio latinoamericano que es Alfonsina y el mar Voy contento también porque voy rivalizando por supuesto en un tono de competencia con un gran artista que es Alejandro Sanz Considero que es un buen competidor, un hombre joven que hace un personaje muy especial que está muy metido en el inconsciente colectivo sobre todo las mujeres por supuesto Así que me parece una competencia muy interesante, muy bonita Esta noche me permito saludar a una gran mujer a quien amo entrañablemente que es a mi madre con un tema de una gran mujer como es Alfonsina y el mar Te amo mamá, un beso, gracias por todo ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy Mercedes Sosa ¡Gracias! 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 Mercedes Sosa con Alfonsina y el mar Una hermosa canción que va a comenzar a analizar nuestro jurado Partimos por Antonio Podanovic Mercedes Sosa, voz limpia, clara Con los graves marcados Hay acentos y cambios de volumen e intensidad Las frases fluyen La mirada no la encuentro todavía Es mi única crítica Creo que la cadencia, la armonía y el sentimiento está Pero podríamos mejorar la comunicación Porque después de cantar tantas veces a Alfonsina Yo entiendo que hay una guía de memoria Pero en la primera parte solo miraste la partitura Creo que podrías intentar conectarte más con la audiencia Muchas gracias Antonio Podanovic Un requerimiento que viene haciendo Antonio hace ya Varios capítulos que parece todavía no se logra ecualizar del todo Querido Cristian Riquelme Buenas noches Mercedes Sosa Buenas noches Cristian Gracias por su presencia aquí en Yo Soy Una linda canción Una canción muy triste que tiene que estar con sentimiento Una carga poderosa Y esta canción se tiene que cantar desde ese lugar Lo que me gustó fue la intensidad Mercedes Sosa, a mí me gusta Mercedes Sosa Y encuentro que tú lo haces fantástico Y encuentro que cuando estás a profundidad de la voz En los tonos, ¡vum! Aparece donde se le ponga Así que felicidades Mercedes Sosa Gracias Valdez Una vez más nos trae esta canción preciosa Que yo sentí que la interpretó tal vez distinto de la vez pasada Y fue bonito escuchar porque obviamente Mercedes Sosa también interpretaba la misma canción Pero en diferentes escenarios surgen cosas distintas Y a mí me gustó mucho Como lo interpretó Con la placidez, con la melancolía Con la pena, ¿no es cierto? De lo que significa lo que está diciendo Muy bien Muchas gracias Muy buenos comentarios para esta presentación de Mercedes Sosa Un buen augurio para lo que puede pasar finalmente Con el escrutinio de nuestro jurado Sin embargo, todavía falta la segunda parte de este duelo Que corre por cuenta de Alejandro Sanz Muchas gracias Mercedes Gracias